Para bailar, para tocar, para gozar, para cantar, escucha a los diablos que tocan así. Si es que quieres tú bailar y ponerte el diablo, ven escúchame cantar, que soy guapo que valgo. Si es que quieres tú bailar y ponerte el diablo, ven escúchame cantar, que soy guapo que valgo. Porque yo soy guapo, porque yo soy guapo, el guapo va guapo, porque yo soy guapo, el diablo va guapo, porque yo soy guapo. ¡Cuando me estás! ¡Que venga ese guapo! ¡Acá es tuyo, que no se los que mata! ¡Ay, lucho, lucho, hermano! ¡Gracias! ¿Qué quiero saber quién es al rato? Porque yo soy el único guapo Que ven aquí el más guapo Para ti, para ti, guapo ¿Qué pasa que no viene el rojo? Que acá el único guapo soy yo ¡Qué ha! ¡Ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!